comprobemos que tenemos todo esperemos que me se escuche bien confírmame que se me escucha bien buenas, Menelkar bueno, queridos gatocornios vamos a continuar con el segundo capítulo de de Home Sweet Home en el anterior nos encontramos a una tía loca con un cúter vale yo no como estaba con la tensión no me di cuenta de un detalle y es que fui muy cruel con ella porque ella solamente estaba estresada por la mudanza, estaba lleno de cajas y la tía con un cúter me gritó y yo corrí esta vez me he dispuesto a enamorarla en este capítulo voy a enamorar a esa tía a esa tía loca que tal estás que ganas tenía de leer esta traducción de Google Translator vale, eso es habíamos tenido esa movida dentro de esa especie de no sé si era una especie como de hotel o algo parecido donde estaba la tía que vomitaba clavos y aparecimos directamente aquí al atravesar un túnel y aquí alguien le acaba de decir que si está vivo que le llame de vuelta así que no sé qué me da que este tío está un poco más para allá que para acá vale la cosa es que me da envidia eso eso tiene pinta de haber estado rico o sea, está sin lavar pero tiene pinta de haber estado rico voy a hacer algo aquí no este cabrón tiene una cocina mejor que la mía vale, cola salsas tailandesas pedazo, casoplón que se gasta el pavo este vale bebidas y pastillas por todos lados o... ah no, son latas bien una tele del revés correcto ah bueno, espera que igual es un mueble de estos exacto eso es vale, aquí ya veo que tengo para leer cosas ah no, para ver cosas ¿qué es esto? supongo que ese soy yo y esa será mi mi mujer espero que no sea la tía loca del cúter joder, que susto me ha dado claro, solo se refleja el modelo de de la linterna a ver vale, esto es lo que he escuchado antes está bien es que si está vivo me llama vale ¿tengo algo más? no, es el mismo vale, pues de mientras voy a leer esta cosa de aquí anoche sueño raramente vale, voy a intentar hacer traducción de la traducción al... al castellano estándar anoche soñé algo raro parecía muy real y la verdad es que pienso que era real alguna cosa alguna persona o lo que sea me rasta sin parar no sé lo que rastar a alguien pero bueno a esta señora le rasta esa cosa se acerca mucho y me saca muy fuerte supongo que le se acerca mucho entonces se despierta o algo así noto el dolor parecido a que esa cosa quiere mi alma y cuando está al final encuentra la luz así que no me acuerdo de nada vale, o sea ve a alguien que le sigue y ya está no hay nada más horrible que este sueño lo he visto ¿cuál es? ¿todos bien? hola, Jane ¿eh? o sea ¿esto lo ha escrito ella? a ver mierda no sé cómo lo podía inspeccionar la traducción es brillante es brillante de hecho si la arreglaran el juego perdería su su gracia vale este supongo que es mi despacho no sé exactamente que soy he leído en lo de Steam que debo de ser una especie de policía o algo así que pone ahí el contacto de los conocidos ah, vale el contacto de algunos conocidos con los que creo que se va a quedar reporte diario la policía real tailandesa vale vale Tim que soy yo el tublo y este en dirección viene a la estación de policía la señora supongo que esa es mi mujer fue desaparecida y todavía no la han encontrado encontraron su despacho desordenado como que si hubiera habido algún forcejeo vale boletín de incidencia o sea han creado un ticket y no hay de momento nada el nombre chatlab tubloy quejador perfecto vale o sea que han debido secuestrar a su a su mujer a la señorita esa ah que guay no tengo reflejo pero si la linterna vale aquí ya he visto todo pues vamos a subir para arriba como empieza a oír un cúter ahora salgo corriendo directamente hay algo ahí diario de jane tengo ganas de narrar supongo que tengo ganas de escribir que hoy es hoy es un día vale uno de los días más felices porque tenemos la nuestra casa vale realmente es la casa de tim porque tim gana mucho gana mucho la vida para para esta casa joder vale tim trabaja mucho entonces tenemos esta casa tim me ha dicho que esta casa es el regalo de aniversario joder soy soy la leche de aniversario le regalo una casa te cagas estoy todos ahí diciendo pero yo le regalé una cena en el crunch yo le regalo una casa por eso me gustaría agradecer a ti muchas gracias te amo igualmente eso de te amo igualmente es te amo igualmente aunque me haya regalado una mierda de casa a ver tengo que abrir el despacho de jane vale necesitaré una llave vamos a buscar una llave que está sonando está sonando hostia es esto es el pedazo de equipo este de de musicota este pavo se la gasta ahí guay eh bueno se le regala de aniversario una casa uy hay algo ahí que no debería estar vale voy a mirar más por aquí ¿o tocar la guitarra? no ¿qué es esto? ah vale es un es un plano del salón parece ¿no? el dibujo de jane parecido al plano para descubrir descubrir algo vale ah vale al lado de de la mesa esa está ahí hay un dibujo de una llave vale la cosa es que esto empieza bastante tranquilito y no sé que me da que va a llegar un momento en el que esto se va a volver hay rollo Silent Hill o alguna cosa de estas no puedo correr vale esta era la mesa aquí tiene que haber algo la planta ah mira ahí está copia de la llave mierda ahora seguro seguro que hay algo que hay algo por ahí ¿qué va a haber aquí? hola Jane ¿qué estás haciendo por el nocturno? solo me va a preguntar yo a mi mujer lo que estás haciendo por el nocturno me voy debe acostarse señorita debe acostarse qué susto me acaba de dar el oso vale esa supongo que es la señorita esta Jane tiene todo esto con cuerdas diario de Jane a ver parece que mi estado está de abajo parece que estoy de bajona muchas veces he visto algo raro sabes a veces pienso que hay alguien conocido en casa noto que alguien me observa en la casa del sol a la luz ah vale de la mañana a la noche también siento que hay algo en la sala debajo de la escalera de donde me he despertado joe demasiado Jane joe me mola eso demasiado Jane ten cuidado la salud soy raro estoy hablando con el diario lo raro es la traducción eso es lo raro que Tim todavía no ha vuelto a la casa a él no le gusta salir o sea que me va a llevar al templo porque llego tarde ¿qué es esto? más diario de Jane en este momento pienso que no estoy bien vale a veces pienso que dejo el móvil en la cocina pero lo encuentro en el dormitorio que igual es estrés también quedé mal o sea que la secuestraron y además se sentía observada correcto vale ¿y ahora? hostia espera antes no estaban estos cables ahí ¿no? antes no estaban estos cables ahí los tengo que seguir cállate cállate ya sabía yo joder ¿qué? ¿qué? la tía loca yo no me quiero meter ahí vale vale o sea se supone que la habitación esa que ahí abajo debe ser una especie de portal o algo así a estos mundos de yuppie que tiene el tío este vale joder joder por nada no es Paco a ver no sé por dónde ir voy a ir por la derecha vale ahí está chapado en estos sitios me suele dar mucho miedo el llegar a un sitio que esté chapado y tener que dar la vuelta porque aquí como te cambian las cosas o están esperando a que te equivoques de sitio vale estoy oyendo una especie de tambores oigo pasos igual hay que limpiar un poco si de hecho mira más que meterme ahí donde me voy a meter me apetece más coger un cepillo y empezar a limpiar esto de arriba abajo joder si es que aquí va a estar la la amiga a la cual todavía no le he puesto un nombre para tranquilizarme solo la llamo la tía loca del cúter vale joder ya volvemos otra vez a los sitios estos antiguos joder que violencia a la hora de cerrarlo es como tener a mi madre detrás en mi casa siempre estaba cerrando las puertas detrás de mi para que no hubiera corriente más diario de Jane te lo vas dejando por todas partes chiquilla puedo decir que no estoy bien lógicamente no esta vez estoy segura de que duermo profundo y porque me levanto en la casa vieja hay unas oscuridades que están fuera que son o sea hay unas oscuridades fuera de esta casa cosa que me me tranquiliza en exceso que haya haya unas oscuridades que es eso joder un candado vale con una una clave hay que conseguir un número quien es esta gente joder armario o sea que va a estar la tía loca por aquí ah no no me puedo bueno lo tendré presente por si viene la señorita de art attack con el cúter hay algo aquí a ver fotografía del grupo como ampliaba vale grupo quien es esta gente moteros de acuerdo pero no se quien es esta gente vale que hay algo aquí la pared fui escribierto con los tres tizas diferentes joder es que no dan ni una ni una puta frase igual vale 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 a ver vamos a concentrarnos como que quieren decirnos algo ah vale esto igual tiene que ver con el no vale esto forma algún dibujo así igual por el número de de rayas se me ocurre a ver blanco hay una dos tres cuatro cinco seis siete vale siete después tenemos rosas una tres cuatro cinco seis siete o sea siete siete un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve siete siete nueve joder voy a probar voy a probar oye i'm a genius a fucking genius y me va a venir la tía corre 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 esto que son celdas o algo qué es eso no puedo abrir me estoy yendo ahí como los lobos o los perros estos qué es eso qué es eso qué son esas mierdas no me jodas que me van a cambiar el enemigo que yo ya tenía controlada la a la pava del cúter creo yo no quiero salir vale uy es la misma habitación no bueno parecida vale 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 ah vale ahora también la radio me dice cosas a ver jefe de policía me reclamo dice que puede tener vale que ha podido detener a diez personas ah de carreras de motos pero que han podido oír un sospechoso robó la bicicleta la motocicleta y se cree que es el encargador de esta carrera de moto ah vale o sea que ha habido una carrera supongo que ilegal de motos ah por eso los moteros estos que estaban ahí la carrera ilegal y y que uno se ha tenido que escapar joder joder vale vale me ha dado susto una columna pero no vamos a sacar ninguna historia de ello esto que es estoy oyendo movidas en la madera como pasos y cosas así mira hay hay tíos ahí abajo están comiendo eh 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 vosotros quedaos ahí eh bah voy a tener que correr de esta peña es que lo vas a ver periódico a ver el ladrón que golpeó y robó la baza de su abuela que es una baza en serio que ahí no tengo traducción o sea no sé lo que lo que le robó a la abuela la baza no tengo ni idea de lo que es el vecino dice que escuchó el ruido de la noche vale vale la señora childa esta de 60 años fue golpeada en su casa al principio el vecino la trae al hospital más cercano hay tres personas uno es su hijo que ha hecho la mala es que me cuesta un montón saber saber de que cojones me están hablando joder pero porque se me abren las puertas joder que quiere decir esto para que los todos unidos vale supongo que será volveré para que todos seáis míos o algo así vosotros seguís ahí ¿eh? vale mover la mesa joder joder hijos de puta se lo estaban guardando ¿eh? ¿pero qué es? es una mano enorme guayla tío ya me ha dejado con la mano temblando joder vale pájaros 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 tranqui 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 tranquilizaos tranquilizaos solo era un pájaro lo que ha roto la mesa solo era un pájaro oh venga vale 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 vanz vanz racing club ah vale todo movidas de motos estos vale son los de las carreras ilegales si ya o sea me acaba de salir una especie de raíz o lo que fuera eso y unos pájaros que no eran precisamente piolín y voy a salir yo aquí pues si ahora me va a cambiar aquí todo esto vas a ver venga venga si acabo de mirar ahora acabo de mirar ahora joder y me voy a meter vale ¿qué son esas mierdas? mírale joder me va a tocar huir de esas mierdas eh lo estoy viendo vale hoy estaba hablando de eso en mi trabajo ¿qué necesidad hay de jugar estos juegos? no veo la necesidad de continuar ¿eh? hostia hostia que volvemos a a donde la amiga volvemos a donde la amiga ¿no? esto parece ¿dónde estoy? no esto no es el mismo sitio que antes armarios vale pero no me puedo meter atención por favor vale esto es un monje haciendo un sermón cuando muera habrá que recuperar en el infierno después del infierno hay que nacer en la fantasma vale 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 lo que estoy le tengo que callar vale lo que he entendido es que si haces la mala te va a venir la mala cuando mueras si haces el mal te va a venir el mal si haces el bien te va a venir el bien y que mejor que seas bueno básicamente vale para arriba o para abajo eh empiezo por abajo ah no se puede hacer nada joder joder o sea esos están para joder esos están para joder vale de esta especie de rellanos orientales tengo un trauma y esto es totalmente cierto lo estoy diciendo totalmente en serio tengo un trauma con una película japonesa que era DI que después hicieron la versión americana que esa no la he visto pero la versión japonesa ella va subiendo por un rellano y se encuentra un niño comiéndose pinturas o sea perdón comiéndose velas en el rellano es una escena que me impactó la primera vez que lo vi y es un trauma que tengo con los rellanos de este estilo así que voy más tenso todavía si puede hostia vale las cenizas esto salían con la tía loca la tía loca está por aquí que mierda es eso que es eso es el padre de Ufrasio tío es enormísimo que tengo que hacer que tiene puta visión de rayos láser ah vale 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 igual esa visión roja te lo he dicho así coñal lo de los rayos láser pero igual me tengo que ir cubriendo para que no me brillara joder a ver señor joder márchase márchase corre 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 vale 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 estamos aquí mira mira ataque a los titanes hostia tío vale o sea tengo un tío ahí que seguramente me va a venir ahora quiero saber si me puedo cubrir en alguna puerta o no no puedo hacer nada que suena vale vale en los baños nunca pasa nada te está cerrado estoy huyendo vale a ver necesito tranquilizarme necesito pensar vale tengo o para subir para arriba o para bajar para abajo bueno por lo pronto voy a subir mira le ve ahí la ahí está vale supongo que vale en la anterior era la tía con el cúter que tenía que correr y esconderme en las taquillas en este creo que el sistema ese ojo tiene algo de conjuntivitis creo que en este caso la movida va a ser cubrirme no sé yo no estoy aquí vale tendré que pasar al otro lado no 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 estoy vale que me va a hacer el señor este si me trinca vale mierda no corre 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 ¿por qué no corre? mierda y dices ¿de dónde empiezo? continuar o sea no 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 me debería haber levantado ¿dónde empiezo? ah vale empiezo empiezo aquí empiezo aquí vale 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 o sea no es como en el Slender que tenía que empezar desde el comienzo del vale 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 espera uff cálmate 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 Iñaki que vale me ha asustado la propia música vale 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 venga que no te da tiempo ah si 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 da tiempo si da tiempo si uy ese ojo que bonito vale 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 pero ahí todavía hay punto rojo pero que mierda me va a trincar me va a trincar ah vale 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 espera se va para allí se va para allí vale 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 hay que intentar pasar a esa zona de allá a ver a ver a ver ahí me ves ahí me ves ahí me ves ahí me tienes que ver espérate espérate que esto puede ser un cachaldeo yo corro corro y si corro que pasa me haces algo si si no 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 puedo correr no puedo correr me ha asustado me ha asustado tengo que mantener la calma estoy muy nervioso venga 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 hay que hacerlo con más calma aún vale esto esto ya lo tengo controlado esto ya lo tengo controlado ahora me pillan a la primera pero corre 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 uh venga déjame hueco déjame hueco déjame hueco venga lo tenemos lo tenemos en la siguiente le doy vale 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 es que suena por ese tío hola señor o sea estoy tan tenso por el tío ese enorme que no me he fijado que antes me había salido hay un vale supongo que esos eran una especie de hijos del tío este no vale 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 si paso ahí directamente vale vamos a intentarlo ahora en cuanto me deje venga, 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 pasamos, pasamos ¿qué? no, no estoy, no estoy ¿eh? vale, 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 vale ahí estoy viendo una puerta voy a intentar que no me que no me venza el miedo escóndete ahí vale, ¿y cuándo va a ser el mejor momento? mira, ahora por ejemplo aquí ahora corre joder gato corneo power ¿qué es esto? ah, vale vale, una cosa cuando paré de emitir no me di cuenta y justo abrí una puerta en la casa en la que estaba y había una fotografía un trozo de fotografía como este sin más que antes me contaba como que ya lo tenía cogido joder, me da que yo ya lo voy a ir dejando por aquí tres tres y como sabes que es Jane es esta necesita manicura joder y que lo digas joder con el bicho ese en serio me he puesto tenso fíjate que era más juego de acción que de terror o de sigilo o algo así joder vale, tengo que trabajar en el tercer piso si no devuelvo la llave la dejo en la caja fuerte donde está el el despacho del oficial encargado correcto ¿y dónde está el oficial encargado? ah, vale, supongo que tengo que bajar al piso 1 porque aquí he visto que estamos en el 3 vamos al piso 1 al 2 no puedo ir que bien baño si encima yo como tonto jaja venga he quitado hasta el juego espera, he quitado hasta el juego espera ¿cómo vuelvo? he salido hasta Windows espérate había un bicho de esos cagando en serio me está temblando mucho la mano este juego me pone muchísima tensión joder no sé ni cuánto llevo grabando unos 45 minutos ¿no? así 40 minutos igual creo que lo voy a dejar aquí creo que lo voy a dejar aquí porque me va a reventar el el corazón y al final voy a despertar a mi hijo y todo así que de momento lo dejo aquí y al día siguiente continúo con el con el padre de Unfrasio así que nada chavales un saludo chavales chavales chavales